Te encuentras en una realidad alternativa de Garfield y tienes que sobrevivir. Garfield Game Boy The Lumpy Touch en un minuto. La historia comienza en un hospital psiquiátrico en donde vemos a John hablando como loquito. Después vamos a la casa de John en donde vemos a Odie jugando todo chill, cuando de repente le hacen su estate quieto. Vemos a John escondido de lo que parece ser un Garfield mutante, el cual en un 2x3 le exige la hazaña. ¡Démenle salga, puto! Pero de alguna u otra forma, John logra escapar. Y decide enfrentar a Garfield dándole su estate quieto. Obviamente Garfield se pasa por las bolas todo lo que hizo John y decide ir al sótano. Mientras que John lo sigue para ponerle fin a todo esto. Una vez abajo Garfield se transforma para poder engatusarlo. Pero quieto y marrano le dice Garfield y ¡ven! ¡Sáquese el brazo! Así que John como última instancia decide sacrificarse y explota toda la casa. Y por overgracia de la rosa de Guadalupe no muere. Pero todo se va al carajo porque cae una bomba atómica. ¿Quién sabe de dónde carajo pero cae? Todo explota, todo se hace un relajo, pero como es el prota no puede morir. Y John es salvado por Garfield el cual se transforma en Batman. Le salen alas y se va volando. Y al final sale Don Ramón con el último instinto y te dice que...